Necesito tu ayuda porque yo me enamoré de mi ex cuñado. Un amor que parecía prohibido. Mi ex esposa es hermana de mi esposa actual. A mí lo que me duele es que toda la familia piensen que yo me metí con el calo cuando estaba con la madre. Muchas veces había intentado hacer el matrimonio y todo y no podía. El amor nos tiene locos a nosotros. Y nos enamoramos. Tú te enamoraste de una persona que ya había terminado su matrimonio. Así que ahora quiero que solo te conectes con las energías más lindas que la vida te puede entregar. Ella dejó de ser mi hermana cuando se metió con mi esposo. Una familia que no creyó en este amor. Se metió en medio de un matrimonio. Yo no le fui en fiel a ella. Pero eso fue cuando se separaron ustedes. Estábamos separados, papi. Estábamos casados. Que quede claro que la relación que yo tenía quebrado de hace muchos años atrás. La pillé en mi casa, en mi cama. Un secreto que podría cambiarlo todo. Fabiola, ¿tú te das cuenta que acá hay un problema mucho más grave? Se lo sé, pero no lo queríamos decir tampoco. ¿Por qué, Fabiola? Porque igual teníamos miedo de que... Pero las mentiras tienen patas cortas. No les quise decir igual porque como estábamos con el tema de mi hermana... Eso. ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que tú nos contaste una historia. Disculpame, perdóname por no haberte dicho. Pero al final la historia más importante es la que estás viviendo tú. ¿Tú estás consciente de que con todo esto que me estás contando al público, ahora quizás no te va a creer? También podrían desconfiar de todo lo que han dicho. Fabiola. Panchito. Qué gusto conocerte. ¿Por qué nos llamaste? Bueno, lo llamé porque yo me enamoré de mi ex cuñado. Me enamoré de él y... Bueno... El conflicto es como con Maritza igual y yo necesito que me ayuden con ella. Cuando él estaba con tu hermana Maritza, ¿él te gustó? No, no me gustó. ¿Nunca lo viste con otros ojos? No, no. Esta historia de amor se habría iniciado inesperadamente. Porque según nos cuentan los novios, nunca estuvo en sus planes enamorarse. Él era su cuñado y durante 15 años estuvo casado con su hermana. De acuerdo a su relato, el amor habría surgido una vez que Carlos puso punto final a su matrimonio. Ambos nos aseguran que el amor entre ellos no comenzó cuando él estaba casado, con la hermana de Fabiola. Ellos dos tenían una vida de muchos excesos. Sí. Sobre todo tu hermana Maritza. Sí, ella era muy alcohólica. Al tiempo después, Carlos se separó de Maritza. Se separaron definitivamente. Sí, se separaron. Se terminó el matrimonio. Fabiola, la novia, asegura que el amor entre ellos surgió tiempo después que la relación de su hermana con Carlos había terminado. En un comienzo nunca se habrían visto con otros ojos. Y fue luego de este duro quiebre matrimonial que ambos comenzaron a sentir cosas que nunca imaginaron. Lentamente, el amor comenzaba a surgir, cuando menos lo esperaba. Entonces empezamos como a salir, pero como amigos, no así como de pareja. Y después empezó como a fluir de a poco el amor entre ellos. ¿Te cuestionabas? ¿Que estabas sintiendo cosas por tu ex cuñado? Sí, sí. Igual yo decía, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Por qué voy a ser la peor? A medida que fue pasando el tiempo, el amor entre ambos creció cada día más. Pero este sentimiento se veía empañado a ratos por la culpa. Ambos tenían claro que era un amor prohibido. Que no se habían conocido en las mejores circunstancias y que muchos juzgarían su relación. Pero todo empeoró cuando Maritza, la hermana de Fabiola y ex mujer de Carlos, se enteró de toda la verdad. ¿Quién fue la primera persona a enterarse? Fue Maritza. Ella fue la primera persona. ¿Y por qué? ¿Quién se lo dijo? ¿Tú, él, los vieron? ¿Qué pasó? Supuestamente ella como que mandaba a alguien a seguir a Carlos. ¿Por qué estaba enamorada todavía de él? ¿Seguía enganchada todavía de él? Sí, yo creo que sí. Entonces ahí ya se enteró. No me metí en ninguna relación. Esto fue después de que Carlos se separó de Maritza. No fue en ese instante cuando estaban juntos. Y eso me duele porque... ¿Todos tus hermanos pensaron que tú habías iniciado esto antes, cuando Carlos estaba con Maritza? Sí, todos pensaban que sí, pero no era así. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Se rompe la familia? ¿Se divide la familia? ¿Más de lo que ya estaba? Se fueron todos para el lado de la Maritza. ¿Nadie te apoyó a ti? Nadie. Yo estuve sola. Sola mucho tiempo. Incluso cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Pasé todo mi embarazo sola. ¿Con Carlos quedaste embarazada? Sí. ¿Cuántos hijos tienes hoy día? Tengo dos. ¿Con Carlos? Dos hijos con Carlos. Como era de esperar, el rechazo de la familia llegó de inmediato. Una vez que se enteraron de este amor, criticaron a Fabiola duramente e incluso la apartaron de su vida. No dieron espacio para entender lo que realmente había sucedido y tampoco quisieron escuchar su versión de los hechos. Pero a pesar de este duro momento, el amor de estos novios se fortaleció y decidieron seguir contra bien y marea. ¿No sabes que hay amor? Sí. Es una relación de mucho amor. Igual quisimos seguir adelante a través de todos, de toda la gente que nos trató mal. Entonces, no sé, igual fue fuerte todo. Vivimos muy solos. Yo no soy nadie para juzgarte, ¿ah? Pero si queremos de alguna manera poder acompañarte en este camino, ayudarte a resolver los problemas, yo necesito que tú hables con la verdad. ¿Solamente con la verdad? Sí, pues sí. Porque si no nos vamos a disparar en los pies. Por eso yo quiero aclarar las cosas, quiero hablar con Maritza, le quiero decir que no, no fue así, como ella pensó que era. Ya han pasado 10 años desde que estos novios decidieron seguir adelante con su relación. Sin embargo, el tiempo no ha logrado mermar el deseo de Fabiola por aclararle a su hermana las cosas. Ha sido una década en donde Maritza ha alimentado la idea de que ambos la engañaron. Algo que nuestros novios niegan tajantemente. Fabiola necesita tener este encuentro para poder cerrar esta historia cargada de versiones contrapuestas. Solo teniendo esta oportunidad, cree que su matrimonio con el amor de su vida podrá celebrarse en paz y completa felicidad. Tú con Carlos tienen planes de casarse hace un año. Sí. Pero tú quieres hacerlo cerrando ese ciclo primero. Cerrando este ciclo, sí. Hablando con mi hermana. Y si a nosotros no nos resulta el plan que podamos crear de intentar hacer puente entre tú y tu hermana y ella no quiere nada contigo, ¿tus planes de casarte siguen igual? Sí, sí siguen igual. Pero igual yo quiero que ella me perdone, que ella pueda morir. ¿Tú sientes que no te puedes casar si ella no te perdona? No. Solamente quiero que ella, hablar con ella y explicarle el tema y explicarle todo lo que pasó y decirle que no fue mi intención tampoco, hacerle daño. Sin duda, la historia de estos novios ha estado marcada por la sombra de un posible engaño. Hasta el minuto, Fabiola nos asegura que nunca intervino en la relación de su hermana. Ellos dos tenían una vida de mucho exceso. Tiempo después, Carlos se separó de Maritza. Se terminó el matrimonio. Ni menos que tuvo algo que ver con el fin de su matrimonio. No me metí en ninguna relación. Esto fue después de que Carlos se separó de Maritza. Pero ni Fabiola ni nosotros estábamos preparados para escuchar la versión que Maritza, su hermana, tiene sobre esta historia de amor. Ella dejó de ser mi hermana cuando se me llegó mi esposo. Yo todavía estaba con él. Una versión que podría poner en jaque el futuro de los novios. Y me empezaron a cagar. Aquí yo no soy un juez ni soy el dueño de la moral para decir, oh, no, no. Y me parece muy válido que tú quieras aclararle a tu familia que la relación con tu pareja comenzó cuando él ya se había separado de tu hermana. Si ellos han hecho oídos sordos durante estos 10 años y no han querido escuchar tus explicaciones, pues bien, llegó este momento. Este momento en que después de 10 años tú te cansaste y decidiste incluso escribirle un programa de televisión para que te ayudemos. Enfrentándote a la opinión de todo el mundo. De todo el país. Sí. Ya, siguiente paso con conocer al novio, conocer a Carlos. ¿Vamos? Bueno, sí. Hasta el momento confiamos completamente en la versión de Fabiola, la novia. No existe dato alguno que nos impida creer que ella nunca se interpuso en el matrimonio de su hermana. Es imposible no conmoverse con sus palabras. Y si las cosas transcurrieron, tal como nos asegura, ¿por qué podríamos juzgar este amor? Pero aún nos falta conocer al novio, el ex cuñado que se transformó en el gran amor de su vida. Y ahora, el hombre que cambió para siempre su vida. ¿Cómo te va? Un gusto conocerte buscando. Un gusto de mío. ¿No esperabas que llegáramos hoy día? No, nunca. ¿Ves? Llegamos hasta el taller donde Carlos desarrolla una de las grandes pasiones de su vida, las motos. Acá se desempeña como mecánico. Y con los años ha logrado cultivar un selecto grupo de clientes que confían en sus conocimientos para reparar sus motocicletas. Cuando tú te separaste, hubo una moto de por medio. Sí. O sea, él te llamó. Exacto, para ir a buscar una moto de esta. Cuando ya no eran cuñados. Cuando ya no éramos cuñados, cuando yo ya estaba separado. La llamé porque quizá, a ver, quizá no sabía que sí me gustaba. O no lo quería reconocer para mí. Carlos nos reafirma la historia que nos contó Fabiola. El amor entre ellos habría surgido una vez que el matrimonio del novio se había terminado. Algo que hasta el día de hoy no han podido aclararle a Maritza, la hermana de la novia y exmujer de Carlos. Quien al parecer sigue creyendo que ambos la engañaron. A pesar de que han pasado 10 años, esta es una herida que aún no ha podido cerrar. Es bien complejo el tema. Sobre todo sabiendo y entendiendo que Maritza tiene problemas con el alcohol, según lo que ustedes cuentan. A ver, ella venía de muchos, muchos, muchos años atrás. De mucho tiempo atrás que tomaba mucho. Y yo igual la acompañaba, hacía un juego de dos. Pero resulta que llegó un momento en que yo ya no quería seguir tomando. Pero ella tomaba y tomaba y tomaba. Y yo muchas veces recibía clientes, me decía cosas que no debería decir, cosas hirientes. Ya después se empezó a poner agresivas. ¿Y era todo producto del alcohol? Puro producto del alcohol. Nada más que de alcohol. Fueron casi 20 años los que Carlos estuvo junto a Maritza, la hermana de Fabiola. Años que según el novio estuvieron marcados por el consumo de alcohol de ella. Una situación que fue acrecentándose a medida que avanzaban los años, hasta llegar al punto de afectar duramente el matrimonio. Según Carlos, fue su ex mujer la que decidió abandonarlo y poner fin a esta relación. ¿El alcohol fue el motivo por el que tú te separaste? El alcohol y muchas cosas más que hubieran de por medio. Haltas cosas. Entonces, llegó un momento en que ya teníamos que separarnos. Ya no había más. No había más. Ya no había más vuelta que darle. ¿Hijos no había? No habíamos. No teníamos hijos. ¿Y qué piensas de que toda la familia de Fabiola, que era que ustedes comenzaron esta relación mientras tú estabas casado con su hermana? Me trataron de lo peor. ¿Y a ti? No me pescaron más. Me llamaba mi mamá y me trató súper mal. Me dijo que cómo podía haber hecho esto a mi hermana, que por qué. Me trató súper mal. ¿Y por qué esta idea de querer casarse? ¿Por qué esta idea de llamarnos a nosotros? El amor por Panchito. El amor nos tiene locos a nosotros. Tenemos en común dos hijos hermosos. Y nos enamoramos. Y queremos casarnos, queremos arreglar la situación de la hermana de ella, de su familia. Porque la tratan mal. Le dicen cosas que son muy hirientes. Pero tú entiendes que cuando hay una persona que tiene una enfermedad que es el alcohol y que más encima su ex marido inicia una relación con su hermana menor, es bien difícil todo. Ya son 10 años y ya esto yo ya no lo aguanto porque verla a ella triste día a día, verla mal, ya no es bueno, no es sano a nosotros. Lo único que ha pasado entre ustedes es que tienen una linda relación y que se enamoraron. No, yo me siguen, me enamoré. ¿Ustedes quieren que este matrimonio sea la excusa perfecta para poder acercarse a tu familia? Sí, sí, yo quiero acercarme a mi familia. Además que es el momento más importante de mi vida. Y quiero que ellos estén aquí. Ya que no estuvieron toda mi vida, quiero que por lo menos estén en mi matrimonio. La historia de Fabiola ha estado marcada por el dolor. Cuando era muy pequeña, fue entregada en adopción y recién a los 19 años decidió buscar a su familia biológica. Fue ahí donde conoció a su verdadera madre y a algunos de sus hermanos. Entre ellos se encontraba Maritza, una mujer mayor que ella y con quien nunca había experimentado una relación de hermandad. En ese entonces, su hermana estaba casada con Carlos, quien tiempo después se convertiría en el amor de su vida. Después del quiebre de la relación, la familia se desintegró y le dieron la espalda a Fabiola. Con el único que mantuvo algún grado de contacto fue con Nelson, su padrastro. Solo han conversado por teléfono, pero no se ven en persona hace más de 10 años. Los novios creen que él es el único que nos puede ayudar para llegar hasta Maritza, la hermana de Fabiola. ¿Por qué creen ustedes que don Nelson podría llegar a ser nuestro aliado para poder unir a la familia? Porque él tiene buena comunicación con Fabiola en este momento. ¿De toda la familia, él es el único que se ha acercado a Fabiola? Eres el único. Y él lo que quiere, don Nelson, al acercarse a Fabiola, los problemas que en el pasado... En el pasado quedan. Que acepten la relación de ustedes y que la familia se vuelva unir. Sí. Pero es una tarea maratónica, es una lucha de titanes. Pero él está de acuerdo. Ahí vienen llegando, ahí vienen llegando. Esta que alegría más grande es López. ¿Te ha emocionado el perro, eh? Aunque él no es nada mío, pero lo queda harto al hombre. Y no haberlo visto durante 10 años, él vale harto. Lo extrañé harto, harto. Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Años, años, años. Yo le quiero dar las gracias por hablarme, por llamarme, por aceptar a Carlos. No, yo a Carlos y a usted yo lo acepto en mi corazón, hija. ¿Te das cuenta? Y yo le agradezco también que usted haya aceptado que yo y Carlos tengamos una relación. No, yo estoy contento. Porque yo sé, mire, el motivo Carlito me lo dio mucho cuando yo iba, cuando estaba con tu hermana. Sí. Me dio todos esos motivos. Yo por eso lo comprendo a Carlos y la comprendo a usted. Tú le dijiste a él que no podía estar ya con su hermana por el tema del alcohol. Del alcohol. Ya se lo dije. Porque lo pasado es pasado, hija. No lo acordemos del presente. Sí, pero yo igual quiero explicarle todo el tema porque al final es todo que no más. Hagamos este encuentro tan lindo, hija. Este encuentro tan lindo, hija. Qué linda la actitud del padrastro de Fabiola. Súper buena el hombre. Súper bueno. Me gustaría que la familia se volviera a unir. Sí, 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 hija. Sí, la familia se va a unir. La familia se va a volver a unir. A mí lo que me duele es que toda la familia piensen que yo me metí con el calo cuando estaba con la Mari. Y las cosas no son así. No son así. No son así como dicen. Mire, mire. Eso es lo que me duele. Su hermana, Paulina, sabe. Claudio sabe el motivo. Pedro sabe el motivo. ¿Ya? Porque yo se le volteé. Yo le hice, le hice ver la realidad que por qué había pasado esto con ella. Ahora, ¿él valía la versión de ustedes? Sí. ¿La relación de ustedes se había acabado mucho antes de que tú decidieras? Mucho antes. ¿O de que ella decidiera irse de la casa? Ella tomó la decisión y se fue ella. Ella fue la que se fue. Pero la relación ya se había terminado hace ¿cuánto tiempo? Yo calculo, pucha, cinco años, siete años. El novio, una vez más, nos niega que Fabiola haya sido la causante de su quiebre matrimonial. De hecho, ambos se habrían conocido solo meses antes y aseguran que nunca se vieron con otros ojos. Para Carlos, Fabiola siempre habría sido la hermana biológica que su ex mujer recién estaba conociendo. Solo después del fin del matrimonio, lo inesperado ocurriría. Don Nelson, ¿será posible que yo, que usted me ayude para poder hablar con ella, para que ella me escuche? Sí, pero todavía no. Yo como le dije. Sí. Dije a finales camino. Muchas gracias. Y cuando llegue el momento, yo no veía más. Sin duda, los novios han tenido que luchar contra quienes juzgan su relación. Los hermanos pensaron que tú habías iniciado esto cuando Carlos estaba con Maritza. Se fueron todos para el lado de la Maritza. ¿Nadie te apoyó a ti? Nadie. Hasta el minuto, nada nos hace dudar de su historia, porque es evidente el amor que ambos sienten y la sólida relación que han cultivado en los últimos 10 años. Pero toda esta felicidad podría estar en jaque, porque nunca nos imaginamos el vuelco que tendría su historia de amor. Ella dejó de ser mi hermana cuando se me llegó mi hijo. Yo todavía estaba con él. ¿Creen que será bueno que me baje como para comprometerlo más o no? Sí, bueno, sí. ¿Sí? ¿Cómo está don Nelson? Soy Pancho Saavedra. Yo tengo que saludarla así nomás por la pandemia. Primero, que todo, quiero darle las gracias por ese corazón gigantesco que tiene. Gracias. Quiero decirle que el hecho de que usted apoya a Fabiola, que le entregue amor, y a que el pasado es pasado, y que la familia tiene que unirse, es muy noble de su parte. Y yo quiero pedirle ayuda. Y quiero que usted sea nuestro cómplice, nuestro aliado, para poder acercarnos a Maritza, para poder acercarnos de alguna manera y lograr este puente para que ellas conversen. Si ella quiere ser feliz, yo le digo, yo no soy su madre, pero lo siento así. Yo lo siento, claro, porque ellos siempre me han respetado, siempre me han querido. Nunca ella me dijo las malas palabras. Yo tampoco. Toda la familia de Fabiola piensa que ella se metió en medio de un matrimonio. No fue así. Nada de culpa de que ella se ha metido con Carlos. La culpable de todo es aquí, Marisa. El conflicto en la vida de la novia parece estar lejos de solucionarse. Cuando faltan pocos días para el matrimonio, aún no encontramos la forma de lograr acercarnos a su hermana. Pero queremos que Fabiola pueda tener un día de felicidad en medio de tanto nerviosismo. Por eso estamos en Rondin y Novias, el lugar que se ha transformado en el mejor espacio para que nuestras novias puedan escoger el vestido de sus sueños. ¿Qué te parece estar acá? Mira la cantidad de vestido de novia que hay. Es emocionante porque una nunca piensa que va a llegar el día de vestirse, de sentirse como una princesa. Necesito estar bien yo y para estar bien yo quiero que esté bien mi familia, estar en contacto con mis seres más queridos. Estar bien tú significa hablar, significa provocar un diálogo que no ha existido en 10 años. Igual yo siempre lo vi muy lejano todo porque los conflictos eran muchos y yo decía nunca me voy a poder casar. Entonces, yo creo que cerrando este ciclo ya voy a estar libre. Y cerrando este ciclo significa pase lo que pase. Sí. ¿Para bien o para mal? Siento que sin él no soy nada. Él es como la lua en mi vida. Él es como el motor que me da la fuerza para seguir cada día. Además que tenemos unos hermosos hijos que son mi cielo entero. Igual el dolor a veces no, uno no puede quitárselo tan fácil. Es difícil. Y más cuando ha sufrido muchos años. Cuando he tratado de salir adelante y no puedo. Los primeros meses de la vida de Fabiola estuvieron marcados por el alcoholismo de sus padres quienes producto de esta adicción descuidaron a sus nueve hijos. Fabiola comenzaba a dar sus primeros pasos en un ambiente deplorable que solo llegó a su fin cuando una vecina la encontró en condiciones realmente alarmantes. Desde ese día esa mujer se convertiría en su nueva madre. Margarita la sacaría adelante y cambiaría el destino de Fabiola. ¿Por qué andas como pidiendo perdón? Como que si fuese la culpable de un crimen que no cometiste. Que tú hoy día quieras hacerlo por recomponer una situación familiar porque la vida ha sido dura contigo. Bueno, ese es un cuento tuyo y te vamos a ayudar. Gracias por por cumplir el sueño de mi vida que es lo que siempre soñé. Pero yo además de esto yo te ofrezco desde el fondo de mi corazón junto al equipo también que tú puedas ir donde un especialista que cure estas heridas profundas que tiene. La vida fue dura a ti te entregaron a una vecina que te crió con generosidad y amor. Así es. Yo lo único que quiero y lo que queremos con el equipo es que seas feliz. Muchas gracias. ¿Te parece que sacamos tu traje novia? Sí, me gustaría que estuviera mi mamá acá. No sé, me gustaría que mi mamá que me adaptó. para mí ella ha sido todo. Sin ella estaría muerta no sé a dónde estaría quizá no existiría quizá no sé estaría botada en las calles en el alcohol quizá no sé. me voy a olvidar de todo lo pasado de todo lo que pasé y voy a seguir adelante. Es lo único que espero es lo único que esperamos nosotros que sigas adelante con tu vida y déjate de pensar en el pasado rompe esa cadena por favor porque no te corresponde. Eso es lo que más quiero Panchito para mis hijos para mi familia Deja tu mochila ahí y vamos a ver este vestido y te quiero presentar a Jazmín ella es una de las dueñas de Rondini ¿Cómo estás Jazmín? Me gusta un placer tenerte con nosotros La pregunta clásica ¿la hacemos los dos? Sí ¿Princesa o sirena? Yo creo que princesa Yo creo que sí te quedaría muy lindo el modelo princesa ¿Cuáles son los dos que más te gustan? Ese ¿Ese? ¿Y otro? Ese Ese ¿Este? ¿Eso? ¿Cuál de los dos? Me quedo con ese Yo sabía Obvio ¿Este? Sí, ese me encantó Este Se queda con ese Me encantó No hay nada más que decir No, nada más Aquí nosotros trabajamos para la novia Así que quiero invitarte a que pases acá La novia nos acaba de contar Lo importante que para ella era que estuviese acá su madre adoptiva Margarita Y efectivamente la novia la invitó pero la señora Margarita estaba complicada con sus tiempos con las distancias Por eso no pudo vivir Pero nosotros intervenimos Conversamos con ella la convencimos le dimos todas las facilidades y acá está Justo conocerla Asiento, por favor Es alegría Ahora voy a morir No diga eso No diga eso como sea para que sea no ir tan luego Muy contento de conocerla Gracias Después de todo lo que Fabiola me ha hablado de usted Usted le salvó la guía finalmente Así es, Panchito Usted la recibió en un no muy buen estado cuando ella era una guaguita Mire, yo la saqué de esa casa llena de sangre en tercer grado y llena de pulga con un dedito corgando porque se la había mordido un guarín Ay, señor Jesús Fabiola llegó a la vida en el momento más crítico para sus padres alcohólicos El abandono era evidente y las condiciones sanitarias en las que crecía eran realmente preocupantes Margarita la encontró al borde de la muerte y desde ese minuto supo que debía cambiar el destino de esta pequeña niña Los papás biológicos de Fabiola eran sus vecinos vivían cerca de su casa Gente, si era atravesar la calle ellos eran alcohólicos Los dos Los dos El caballero la quería mucho a ella pero por su enfermedad de alcoholismo se descuidadan de ella ¿La dejaban botada? Botaguita ¿Y usted después hizo todas las acciones legales para poder quedarse con la tuición de Fabiola? Yo conversé con la señora ¿Con la mamá biológica de ella? Claro, Gladys se llama ella Le dije, señora Gladys ¿Por qué no me da Fabiolita intusión? Le dije, yo vamos al cojado Ya, pues me dice Y ya hicimos todos los trámites ¿Qué significa para usted Fabiola? Todo Ella es mi hija y mi bebé Ella es mi guagua Yo la adoro Yo tengo diez hijos, Panchito Y siempre he dicho donde comen dos comen tres ¿Cómo ha visto a Fabiola en este último tiempo? Toda esta situación que le ha tocado vivir que toda su familia biológica la discriminan por haberse enamorado de su ex cuñado Sí, pero es que ella se enamoró cuando esta otra señora había terminado con Carlos Yo de primera también estaba enojada de Panchito También O sea, no porque era sido el marido de su hermana por la edad Por la diferencia de edad Claro Ese era su prejuicio Exactamente 26 años Sí Pero después me di cuenta que ¿No está equivocada? Estaba equivocada y que el amor siempre gana, Panchito Siempre Sí ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Está lista la novia? Sí, Panchito Uno Dos Y tres Mamá Me gustaría que estuviera mi mamá acá No sé Me gustaría que mi mamá que me adoptó Para mí ella ha sido todo Mamá Qué emoción que a mí Gracias Gracias por estar aquí Gracias por todo Gracias por estar conmigo siempre cuando te he necesitado Siempre Porque es la mejor mamá del mundo Siempre voy a ser estar ahí con ti Yo sé que estos últimos diez años han sido duros difíciles Has tenido que derramar muchas lágrimas producto Sí de que de que tu familia biológica te discriminara por enamorarte que era la expareja de tu hermana Sí Pero la vida es así La historia se escribe de esta forma No te tienes que sentir culpable de nada Tú no hiciste nada malo Tú no viniste a romper un matrimonio Tú te enamoraste de una persona que ya había terminado su matrimonio Así que ahora quiero que solo te conectes con las energías más lindas que la vida te pueda entregar Gracias 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 De verdad sí Lo veía tan lejano Porque muchas veces había intentado hacer el matrimonio y todo y no podía No podía Pero ahora es hermoso verme así sentirme bien sentirme linda Te tienes que sentir linda porque te ves linda Eres una persona linda Que nadie nunca más mermenía le haga daño a tu autoestima Que nadie más se atreve a decirte alguna brutalidad Por favor tal como te lo dije antes de que te vistiera no cargues con mochilas que no te corresponden y ser feliz Ya ya quiero soltar todo y desde ahora en adelante va a ser una nueva Fabiola Voy a sacar la mejor versión que tengo de mí así que muchas gracias Panchito Nelson el padrastro de la novia se convirtió en nuestro gran aliado y logró reunirse con Maritza la hermana de la novia en una plaza cercana Don Nelson ¿Será posible que yo que usted me ayude para poder hablar con ella? Sí Pero todavía muchas gracias Muchas gracias Yo no a ella Esta es la primera vez que los novios ven a esta mujer que durante 10 años ha creído que Fabiola es la culpable del quiebre de su matrimonio Esta es la oportunidad de saber lo que realmente piensa pero nunca nos imaginamos la reacción que tendría al escuchar el nombre de su hermana Llegaron 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 Ahí está Ahí Uy Maritza Después de 10 años la vuelve a ver No la había visto Uy que está delgadita La nena es lo que tengo yo y quiero que me haga la felicidad que toda la familia se una que todo no tengamos rincón con ninguno no seamos rincorosos yo quiero una familia como siempre la he querido a ustedes donde el sol está haciendo su máximo esfuerzo Y David Serré no me tenés que explicar nada Yo ya lo sé No me tenés que explicar si yo ya sé ¿A ti le gustaría ver a tu hermana Fabiola? Mira, ahí lo está diciendo ¿Por qué? Yo Yo estoy sentido con eso ¿Por qué? ¿Qué fue? Yo quiero ver a su hermana Ella ya no es mi hermana Chao Julio Ay Papi, no me eché a perder el día por favor ¿Por qué? ¿A mí? Mira, ella dejó de ser mi hermana cuando se me dijo mi esposo Dejó de ser mi hermana Ya Así que chao No Ya Eso costumbre a perdonarme No Pero ella no se metió en tu matrimonio Ella se metió Definitivamente La situación es mucho más compleja de lo que esperábamos Maritza está cegada a escuchar otra versión de los hechos y no hay nada que logre sacar de su mente que Fabiola se metió en su matrimonio y que la relación con Carlos se inició cuando ella todavía estaba con su ex marido Pero eso fue cuando se separaron ¿Qué? Estábamos separados papi Estábamos casados Ella asegura que tú te metiste en su matrimonio Pero no es así ¿Tú no la perdonás? No Ya está entera Maritza ¿Me interesa? ¿Sí? Yo no le habría hecho eso a ella Yo lo tengo aquí ¿Qué? Se había ido de la casa Se había ido de la casa Estaba casada pero se había ido de la casa Obvio Si hubiera sido así como decir tú de que ya me había separado no habría estado ni ahí Pero yo todavía estaba con él Mentira Maritza Y me empezaron a cagar Me odia Pero ella cree ella ella da una versión absolutamente contraria a la que das tú Es contrario todo lo que dice es contrario Obvio No es así ¿Te gustaría hablar con ella para que sacaran esa espina sacar esas dudas? No No olvidas nunca El odio está primero que nada Ese odio ella tiene rabia Pero tú reconoces que tú tenías un problema con las cosas No ¿Cuánto fue lo último que tomaste tú? ¿Qué tiene que ver eso ahora? No, por eso te pregunto ¿Cuánto fue eso? ¿Tiene que ver eso? No, no era No, no he tomado nada No, no he tomado nada Maritza no solo cree que Fabiola es la culpable del fin de su matrimonio sino que tampoco asume la posible adicción al alcohol que habría marcado su vida durante décadas Es evidente que toda esta historia la afectó profundamente y se niega a reconocer los errores que ella podría haber cometido Para ayudarla tendremos que buscar una nueva estrategia porque todo parece indicar que este primer encuentro no tuvo los frutos que esperábamos ¿Por qué? Mira, lo único que te voy a decir si me voy a empezar a hablar de esa hueva con permiso tuyo No, ya No vengo más a esta persona Fabiola, esto está súper complicado Mucho más complicado de lo que yo pensé No va a querer Es muy complejo hacer que ella cambie de parecer Yo creo que no Todo lo que ha pensado durante diez años Qué triste no sé La gente dice la gente la gente puede estar en su casa preguntándose por qué por qué se expone Porque yo quiero quiero que ella se mejore del alcohol Por eso Porque yo creo que el alcohol a ella le ha hecho ver cosas que no son Por eso Pancho necesitaba tu ayuda Y ahora no sé lo veo como muy lejos poder hablar con ella ya Ella se cerró mucho en su mundo se encerró mucho en eso lo que ella pensaba y ya no pudo hablar con ella Nuestro objetivo parece no estar funcionando como esperábamos Es evidente que Maritza no tiene ni la más mínima intención de aclarar las cosas Su versión es muy distinta a la que nos entregaron los novios Al parecer nuestro plan está a un paso de fracasar Ella está absolutamente convencida de que tú te metiste en medio de la relación Ella no tiene ningún tipo de duda Ella no reconoce que tiene problemas con el alcohol Ella tiene su versión y de eso no la saca nadie Nosotros partimos de la base en que le tenemos que creer a nuestros novios Les tenemos que creer para ayudarlos en lo que ellos quieren Pero la verdad no sabemos cómo vamos a ayudar y cómo vamos a enfrentar las cosas de ahora en adelante Porque la pedida que ellos nos hacen es tratar de generar un puente entre ella y Maritza Pero ese puente no tenemos de dónde armarlo Porque ese puente se quebró y se dinamitó hace 10 años atrás y acá hay versiones encontradas Mire, nosotros podemos conseguir el mejor tratamiento Pero si ella no reconoce que tiene una enfermedad no sirve de nada O sea, ya... Y ella no va a querer a lo mejor que la ayuda Mire, veamos veamos cómo va a seguir avanzando la historia Han sido días intensos para los novios porque han tenido que enfrentar una realidad que los ha atormentado durante una década Pero a pesar de todo su amor se fortalece y la posibilidad de unir sus vidas para siempre está cada vez más cerca Por eso me reuní con el novio en alto concepto el lugar ideal para que pueda elegir el traje perfecto para lucir el día más importante de su vida Llegó un momento muy especial que es el instante en el que vas a escoger tu traje de novio Es por eso que llegamos hasta alto concepto el lugar ideal para que comience a dar forma a este día tan importante que vas a vivir junto a Fabiola Gracias, Panchito ¿Contento? Feliz Este novio parece galán de cine Tiene muy buena facha ¿Ves? Muy buena facha y tengo algunas referencias de lo que podríamos ocupar así que queremos sorprender Una de nuestras mayores preocupaciones es que quienes participan de Contraviento y Marea puedan vivir esta experiencia cumpliendo todos los protocolos sanitarios Por eso hemos sanitizado cada uno de los espacios donde nos reunimos Hoy más que nunca la salud es lo primero ¿Por qué para ti es tan importante cumplir el sueño de tu mujer? Más quieran verla feliz Que mi esposa pueda Desahogarse Claro Sacar esa mochila Sacarse esa mochila Porque si ella se saca esa mochila yo me voy a botar otra más grande que tengo aún porque ella sufre día a día Entonces yo lo veo en ella ¿A ti también te gustaría despejar el fantasma de que le fuiste infiel o que Fabiola es la culpable de ese quiebre? Es que aquí no hay fantasma, Panchito porque yo no le fui infiel a ella Mientras yo estuve con ella no le fui infiel ¿Te gustaría que eso quedara claro de parte de Fabiola hacia ella? Eso es lo que yo deseo es lo que más quiero que quede claro que la relación que yo tenía venía quebrado de hace muchos años atrás ¿Cierto? Y llegó un momento en que teníamos que decir no adiós pero ella se fue Mi ex señora ella tomó sus cosas y se fue Pasaron los meses y yo ahí recién estable la relación con Fabiola ¿Tú nunca te sentiste atraído por Fabiola? No ¿Por tu cuñada? Cuando aún Maritza seguía viviendo en tu casa a pesar de que la relación estaba muriendo? No, no me gustaba La verdad es que no me gustaba nunca me llamó la atención Siempre la viste como tu cuñada Yo la vi como cuñada la respeté siempre como verdadera cuñada Carlos en este día tan especial y como el matrimonio está encima viniste solo finalmente Sí ¿Qué pasa con tu familia? Nunca me has hablado de ellos papá, mamá Mi padre falleció falleció hace un par de años atrás Mi madre bueno, por lo menos mi madre ella está cerca nuestro que es el mayor apoyo que tenía hasta el momento y si algo más salió todo tan encima no se pudo me hubiese gustado que ella estaba aquí Mi viejo está más o menos delica de salud tiene problemas a la vista que su mayor sueño era que nosotros nos casáramos antes de que ella que era más malta pero no se ve bien de repente ¿Pero cómo antes de que quedara más mal ¿Qué le pasa en su vista? Se operó y la dejaron peor ¿Estás perdiendo la vista? Sí Cada vez ve menos Nosotros hicimos una sorpresa ¿no? Nuestro equipo se preocupó que su mamá estuviese aquí La señora inicialmente no iba a venir problema la visión le cuesta mucho trasladarse pero hicimos todas las gestiones le pusimos una movilización para que no tuviese ningún problema en estar acá así es así es que esperemos que esta sorpresa le dé una alegría a este novio que no lo ha pasado nada bien en el último tiempo ¿Vamos? Estamos listos Ojo cerrado eso, 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 eso pero sin hacer trampa eso el novio nos ha visto frente al espejo y nosotros lo vamos a llevar frente al espejo ahora para que se pueda ver y pensar en el día de su matrimonio Quiero que cuando yo diga tres tú abras los ojos y que comiences a vivir este momento tan especial en el que quieres cumplir el sueño de Fabiola y que por fin todas las discriminaciones que han tenido que vivir durante tantos años se terminen para siempre Uno Dos y tres ¿Qué tal hombre? ¿Qué tal el novio? Soñé mucho en este momento ¿Soñaste este momento? Soñé muchas veces poder casarme de esta manera así el tío compré un traje estuvo guardado la mochila de mi mujer más mi mochila se me hizo imposible ¿Compraron un traje y estuvo guardado? Estuvo guardado Se lo compraba a mi hermano y ahí quedó guardado el traje O sea siempre estuviste y siempre estuvo presente en tu vida y en la de Fabiola en la idea de casarse ¿Te puedo decir algo? Para mí esto es uno de los capítulos más difíciles donde hemos tenido que intervenir O sea lo que tú me estás pidiendo lo que Fabiola me pidió no sé todavía y quiero ser honesto a esta altura ¿Cómo lo vamos a hacer? El plan no está creado en nuestras cabezas estamos viendo cómo Tengo la fe en ti Panchito así que dale suerte me estoy entregando ¿Sí? Mira Mírate al espejo no podríamos dejar que tu madre no estuviese junto a mi mamá no podríamos dejar que tu familia no podríamos dejar que tu familia se perdiera este momento Lo mejor Mi sueño es de este que me lo imaginé pero nunca sin verla y mejor soy feliz Panchito por eso que confiante para usted para usted es importante ver con sus ojos casarse a su hijo Justamente pues sí yo ya no tengo visión en este no veo este hasta acá no veo por este ojo y por este tengo pero uy el mínimo veo un poco y ya me dijeron que no tengo más lentes esos son los últimos lentes ya que ya no iban a y yo iba a poder usar porque mire él ya tiene dos hijos ya y yo quería verlo casarse antes de morir yo decía ojalá que se casen ojalá que se casen ¿Ves? y sí porque para que sean felices la Fabi igual quería estar casada yo le agradezco que esté acá porque finalmente el amor es amor uno no escoge de quien se enamora y ellos no están cometiendo ningún pecado más que amarse yo de verdad siento que mientras más los voy conociendo más los voy entendiendo uno a buenas y primeras lo que hace es como decir ¿me estarán diciendo la verdad? ¿esto habrá sido tan así? y al final no me dice ¿qué me importa a mí? si ellos son felices son una familia linda tienen dos hijos listo se acabó ustedes no tienen que rendirle explicaciones a nadie pero si esto va a dejar más tranquila a Fabiola pues bien lo vamos a hacer por ella hasta el momento creemos fielmente en la historia de nuestros novios pero nunca esperamos que ambos nos ocultaran una situación que podría cambiar el rumbo de todo estoy afectado por el alcohol ¿cómo? lo menos sin pensarlo ellos decidieron contarnos una verdad que nunca imaginamos escuchar ¿te emborrachaste? los novios nos aseguraron que su gran objetivo era ayudar a Maritza la hermana de la novia con sus problemas de alcoholismo pero para lograrlo necesitábamos que ella reconociera que esta realidad ha marcado su vida algo que su padrastro Nelson no consiguió por eso nos ayudó a buscar una nueva excusa para reunirnos con ella Nelson la puso en contacto con un grupo de personas que la ayudarían a mejorar la salud de su pequeño gatito ellos la llevaron hasta una reconocida clínica veterinaria de nuestro país lo que ella no sabe es que la persona con la que se juntará es parte de nuestro equipo es la única carta que nos queda para llegar a su corazón y saber realmente si el alcoholismo está presente en su vida hace algunos días nosotros vivimos una situación de mucho conflicto con tu hermana Maritza cuando se juntó con tu padrastro con Don Nelson y lo que más nos preocupó es que si efectivamente el anhelo de ustedes es que nosotros podamos ayudar a Maritza con su problema de alcoholismo si ella no lo reconoce va a ser imposible poder tomar nosotros riendas y cartas en el asunto si porque la última vez que estuvimos la vimos a ella totalmente cambiada a mi me dio una pena grande porque no era la Maritza que yo conocí físicamente estaba muy cambiada físicamente flaca me dio bastante pena porque ella no reconoce que tiene problemas con el alcohol no lo quiere reconocer cuando sería tan fácil decir tengo problemas con el alcohol es que ese es el primer paso para poder rehabilitarse y muchas personas que están en el alcohol no lo reconocen a mi me pasa a mi me pasó cuando yo el otro día la vi yo me encerro en el alcohol eso afectó mucho ¿cómo? estoy afectado por el alcohol llegué a la casa el otro día el otro día y tomé y te emborrachaste sí Maritza tiene problemas con el alcohol según lo que ustedes cuentan tomaba y tomaba y tomaba sí ella era muy alcohólica tú le dijiste a él que no podía estar ya con su hermana por el tema del alcohol el alcohol el alcohol el alcohol el alcohol ella tiene su versión y de eso no la saca nadie nosotros partimos de la base en que le tenemos que creer a nuestro novio ¿y por qué hiciste eso? porque es como un escape que tengo ¿Carlos? ¿estás constante? la verdad sí en ocasiones puede pasar una semana que no tomo pero hay ocasiones que tomo casi todos los días en medio de nuestro plan por llegar al corazón de Maritza los novios deciden contarnos una verdad que no esperábamos por primera vez fueron completamente honestos y nos revelaron un secreto que nos habían ocultado todo este tiempo Carlos es alcohólico hace más de dos décadas esta confesión nos toma completamente por sorpresa a pesar que en reiteradas ocasiones le preguntamos a Carlos si él al igual que su ex mujer tenía problemas de alcoholismo siempre lo negó el equipo hace unos días te preguntó si tú tenías problemas con el alcohol y tú le dijiste que no tenías problemas grandes con el alcohol que tú te tomabas un trago muy a lo lejos sí es difícil reconocer es difícil Pancho ¿tú eres alcohólico? yo creo que sí me puse a llorar ¿cachai? porque todo lo que pasó incluso yo tuve que llamar a su mamá para que lo lo calmara porque lloraba mucho y tomaba quedé mal pues si después de ver a mi hijo vio todo este episodio y mi hijo dijo mamá pero pucha mi papá que fome que esté tomando ya Carlos igual me golpea esta información yo no manejaba este antecedente pero empiezo a conectar algunas cosas y digo ok él tuvo una relación con Maritza estuvo durante 20 años también los dos metidos en el alcohol hay una familia completa con antecedentes también de alcoholismo y si nunca lo trataste efectivamente eso puede devolver pero sabes que yo te propongo algo concentrémonos ahora en lo que vamos a hacer ahora en Maritza eso es lo principal para mi y después sigamos profundizando en lo que tu nos acabas de contar si no hay problema debemos seguir con nuestro plan para ayudar a Maritza la hermana de la novia ella llegó hasta esta clínica veterinaria para tratar a su pequeño gatito es aquí donde se reunirá con una integrante de nuestro equipo y sin saberlo tendrá una conversación que nunca nos imaginamos yo tengo la sensación de que independiente que el matrimonio de ellos haya durado 20 años si los dos estaban metidos en el alcohol la relación era tóxica de ambas partes si yo creo que aquí no hay un culpable ni una culpable yo creo que aquí los culpables de que la relación se terminara fueron los dos si si yo estoy como dice porque porque acá el problema el problema es que claro el problema no era solamente ella el problema era él también los dos tomaban así es ahí va después vamos a seguir conversando ya ahí viene nuestra periodista vamos a poner acá ahora tengo que estar con el metro de distancia si llega a aceptar que es alcohólica después se viene una tarea más difícil que es decirle que fuiste tú quien nos pidió por su rehabilitación lo que pasa es que yo antes era casa mi esposo me jodió con mi hermana más chica viven juntos ahora la pillé en mi casa en mi cama ¿y fue así? sí fue ellos ya andaban ya no es así ya llevan como dos meses andando usted me dijo que estaba tomando uno tomaba un poquito de esas cajas esas cajitas de vino sí el otro día decía cuando me da pena y eso eso me llamó la atención porque yo siento que a veces uno sin querer y no se da cuenta se refugia en el alcohol pero usted siente que tiene un poquito algún problemita con el alcohol con refugiarse a veces las penas sí creo que sí qué rico que está diciendo esto de verdad mira escucha eso es ser muy valiente sí ¿usted lo asumiría? yo sí qué bueno reconocelo yo creo que siempre es bueno Marisa pedir ayuda no, yo yo gracias a Dios sí puedo controlar ¿usted cree? sí pero hubo momentos que yo creo que ya que diga no puedo controlarlo a lo mejor ahí voy a decir ya necesito ayuda ella como que no tiene ganas de sanarse ella reconoce un poco pero después no reconoce le gustaría recibir una ayuda de todo corazón dígame la verdad es que por ahora no la primera persona que habló de esto en la primera persona sí no lo había comentado nunca claro cuesta empezar a verbalizar un tema que es tan profundo y tan doloroso mira mira lo que está diciendo bueno no había tenido confianza para contar mis cosas con nadie más ¿por qué no lo deja? ¿por qué no se puede dejar el trago? no es que no no es cosa de que no pueda porque no me tiene como digamos agarrar mira tengo la sensación que dimos un gran primer paso pero este es un camino por primera vez ella reconoce que tiene un problema con el alcohol que le gustaría recibir ayuda pero de todas maneras como nunca antes lo había hablado automáticamente le empieza a bajar el perfil como que tenía miedo pero el que ya haya reconocido que tenía un problema es un gran paso esperemos a ver cómo la historia se sigue desarrollando en los siguientes días ¿te parece? bueno ok Maritza abrió su corazón con nuestra periodista pero no la notamos muy segura de querer enfrentar su adicción sin duda aún nos queda camino por recorrer para que logre aceptar nuestra ayuda y pueda optar a un tratamiento que podría cambiar su destino Fabiola quise que tuviésemos una conversación íntima y privada solo nosotros dos para que hablemos con la verdad la primera vez que nosotros nos conocimos tuve algunas dudas y resulta que hace un rato atrás Carlos me confesó que él había tenido problemas graves con el alcohol y que sigue teniendo problemas con el alcohol ¿tú eres alcohólico? yo creo que sí eso cambia mucho el panorama de esta historia el alcoholismo en Carlos no ha sido tratado no ¿tú lo conociste a él siendo una persona buena para el alcohol? sí ¿por qué cuando cuando nuestro equipo habla contigo con Carlos fuera de cámara tanto él como tú les dijeron que Carlos no tenía problemas de alcohol? porque teníamos miedo él tenía miedo porque decía ¿qué voy a hacer si me llevan si me llevan a rehabilitarme ustedes van a quedar solos ¿quién los va a mantener? ¿quién va a estar ahí con ustedes? y yo le digo tontito no te preocupes nosotros vamos a estar bien pero para un poco para tenían miedo de que nosotros como programa les ofreciéramos una rehabilitación para Carlos y él y él se tuviera que internar en algún lugar se alejara y no trabajara y no produjera pero te pregunto honestamente ¿lo que él hoy día produce le alcanza para mantener su casa o lo que él hoy día produce se lo toma? bueno las dos cosas yo creo que alcanza para mantener la casa pero también él compra alcohol y él compra casi todos los días ¿cuándo fue la última vez que tomó? todos los días antes de ayer cuando nosotros fuimos a grabar a Maritza él llegó a la casa y te pidió inmediatamente tomar sí y se quedó tomando ¿cuándo? tomó toda la tarde hasta la noche después durmió después se levantó y siguió tomando pues entonces me emociono eso Fabiola ¿tú te das cuenta que acá hay un problema mucho más grave? se lo sé pero no lo queríamos decir tampoco ¿pero por qué Fabiola? porque igual teníamos miedo de que ¿de qué tenían miedo? ¿de que no los apoyáramos? ¿de qué? no sé es que había tantos problemas igual que de verdad no queríamos ponerle otro otro problema pero las mentiras tienen patas cortas no les quise decir igual porque como estábamos con el tema de mi hermana discúlpame perdóname por no haberte dicho te puedo hacer una pregunta ¿por qué nos llamaste? porque querías que nosotros los ayudáramos a casarse y de esa forma nos diéramos cuenta del problema que tenía Carlos y lo ayudáramos a rehabilitarse ¿ese es el verdadero motivo de tu llamado? sí yo creo que lo ayudan a él pero es que se da vuelta todo es que no lo quería decir pero es que de verdad quiero que lo ayuden porque yo soy la que estoy sufriendo en la casa con los niños los niños están viendo mucho alcohol en la casa y yo no quiero que ellos tengan el mismo futuro y con todo esto ¿tú crees que sería bueno armar un matrimonio organizar un matrimonio casarse? yo creo que nos fortalecería mucho más unir nuestras vidas para siempre y quiero que él sepa que yo siempre voy a estar con él ¿tú tienes miedo a perderlo? a que él se pierda en el alcohol y que yo tenga que irme con los niños y y él tenga que quedar así solo eso ¿sabes lo que pasa? tú nos contaste una historia pero al final la historia más importante es la que estás viviendo tú lo que pasó con tu hermana o que te enamoraste de tu ex juniado eso ya pasa a ser como eso pasa a ser casi una anécdota al lado del problema real que tienen ustedes porque más que estar hablando de los problemas de alcohol que pueda tener Maritza partan por asumir los problemas que ustedes tienen como pareja ¿tú estás consciente de que con todo esto que me estás contando el público ahora quizás no te va a creer que las personas que hoy día nos están viendo esta noche también podrían desconfiar de todo lo que han dicho incluso de que ustedes comenzaron una relación después del matrimonio ¿eso es verdad? sí sí ¿por qué voy a estar mintiendo en algo así? es verdad lo que yo te estaba diciendo es verdad cuando él fue cuando terminó la relación pero antes existió algún juego de seducción no lo que sí me molesta y te lo digo de corazón que no me hayan dicho la verdad desde el comienzo porque quizás hoy día estaríamos abocados a Carlos y a ti que es lo realmente importante Carlos lo único que quiere es que nos casemos sí pero con una persona que está enferma mira para nosotros es bien difícil también enterarnos ahora en este momento de todo esto de todo esto hay mucha información que procesar no es llegar a ser un matrimonio porque este programa tenga un lindo final romántico con linda música no esta es la vida real y en la vida real los finales no siempre son de cuento las nuevas revelaciones que nos entregó la novia podrían cambiar para siempre el destino de esta pared durante semanas nos ocultaron el alcoholismo de Carlos lo que más adelante nos llevará a tener un encuentro con ellos que traerá más sorpresas de lo que nosotros mismos nos esperábamos me mentiste y me omitiste información Carlos hace algunas semanas que no nos veíamos y la última conversación que tuve fue con Fabiola ella fue muy honesta y asumió que ustedes nos habían mentido al comienzo de las grabaciones no lo queríamos decir tampoco ¿por qué Fabiola? porque igual teníamos miedo de que ¿de qué tenían miedo? de que no los apoyáramos ¿qué? no sé es que habían tantos problemas igual que de verdad no queríamos ponerle otro otro problema pero las mentiras tienen patas cortas no les quise decir igual porque como estábamos con el tema de mi hermana yo a ella no te había angustiado sobre todo porque el círculo que la rodea y sobre todo porque la infancia que tuvo la familia que recuperó han estado todos ligados al alcohol y a los vicios es difícil es difícil a veces reconocer Pancho que uno toma es muy difícil como hombre para uno es difícil yo ayer tomé una noche ¿anoche? anoche tomé ¿en exceso? su vaso chopero para tomar un vaso chopero para tomarte una piscola porque ya no estoy tomando como una persona normal para acompañar con un combinado un poco de pisco ya para mí eso ya no sirve ya estoy yéndome a los extremos estoy tomando en exceso ustedes al comienzo me dijeron que tú no tenías problemas con el trago de hecho recuerdo el día que llegué a tu taller hablaste de que tu ex mujer tenía problemas con el alcohol lo que pasa Pancho es que los dos tenemos el problema del alcohol los dos durante todas las conversaciones que tuvimos la culpaste a ella y los dos tuvieron la culpa es que para que haya una pelea tiene que ser dos entonces me mentiste y me omitiste información no es mentir Pancho es difícil llegar y reconocer que tú eres bueno para el alcohol yo sé que es difícil reconocer que tú eres una persona alcohólica yo no te estoy crucificando porque reconocer no hay nada más valiente que reconocer una enfermedad el alcoholismo es una enfermedad para mí es difícil es difícil Pancho fui siempre el choro el todo y me comió el trago ¿cuántos años llevas tomando? llevo más de 30 años más de 30 años ¿cuánto te dura una botella de pisco? me puede durar dos días me puede durar tres días como me puede durar una sentada una botella de pisco un rato te puede llegar a durar un rato un rato tus problemas con el trago te han ocasionado problemas con Fabiola han discutido han pensado separarse de hecho ella de hecho ella se fue se fue de la casa en varias ocasiones tres ocasiones tres sí creo que tres ¿qué pasó? ¿cuándo ella se fue de la casa? eh pasó debido a que alguien fue y le contó que estaba consumiendo droga consumiendo droga además ¿vienes llegando? ya ustedes vayan a la van las cámaras adentro y estamos listos yo llegué porque estoy grabando mi programa contra dientes marea nosotros no sabemos cómo vamos a seguir adelante con esta historia no quiero que siga esta mañana contrasiento y marea 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 ¿Se fue de la casa en varias ocasiones? Tres ocasiones. Sí, creo que tres. ¿Qué pasó? ¿Cuándo ya se fue de la casa? Pasó debido a que alguien fue y le contó que estaba consumiendo droga. ¿Consumes droga además? Consumía. Cuéntame la verdad, por favor. No quiero mentir. Consumía. Te lo juro que consumía. ¿Qué consumías? ¿Cocaína? Sí. Yo siempre le pido a Dios que no, que no caigan lo que es la droga. Ni no caigan. Solamente caí en el alcohol. Pero no he podido dejarlo. No he podido dejarlo. ¿Y tú después de 30 años tienes ganas de rehabilitarte? Sí. Sí me gustaría. Para darle una mejor vida a mi familia. A Javiola. Ya no quiero darle esto a mis hijos. Es que no se lo merece a ningún niño. Yo te lo digo por experiencia, porque yo lo viví. De alguna manera esto tiene que terminar. Nosotros no sabemos cómo vamos a seguir adelante con esta historia. Pero sí hay algo que tenemos claro. Que les prometimos el día uno que no los íbamos a dejar solos. Pero me duele profundamente. Pero también me alegra que tú tengas hoy día la valentía de contarme esto. Nosotros tenemos que irnos a conversar con el equipo. Y queremos hablar también con especialistas. Queremos ayudar y tomar la mejor decisión para ustedes. Te quiero pedir que nos juntemos mañana. Que nos juntemos mañana para poder conversar. Pero... Trata de no tomar vida. Inténtalo. No me prometas nada porque yo sé que no... Que es algo que está por sobre ti. No quiero que siga esta partida. Yo ya estoy cansado de esto. Es una enfermedad que es imposible tratar solamente con voluntad. Una parte es la voluntad y otra parte son los especialistas. Llegó un momento muy esperado en esta historia. Es el instante en que vamos a conversar con Maritza. Y le vamos a revelar que durante todas estas semanas hemos estado registrando su historia. Para Contra Viento y Marea. Fue su hermana que nos buscó para poder reencontrarse con ella. Pero con un gran fin. Que Maritza pueda rehabilitarse también de su adicción al alcohol. Va a ser un momento tenso. No sabemos cómo ella va a reaccionar cuando sepa que están las cámaras de Contra Viento y Marea. La citamos nuevamente hasta esta clínica donde estuvimos el otro día. Hasta Integra Bet. Que es donde ella está trayendo a su gatito que tiene algunos problemas respiratorios. Y yo voy a parecer como una persona que viene a dejar a su mascota a su tienda. Porque yo no ando solo hoy día. Miren con quién ando. ¡Upi! ¡Upi! ¡Saluden! Mira, ven, salude a la tele, ahí. ¡Upi! Este es mi perro, el Upi. Ven, ahí. Eso, guaguasica. Sit, 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 sit. Ya, vos. Porque justo lo haces todos los días y ahora que está en la tele, no. ¡Upi! Sit, sit. Upi, sit. Sit, sit. Upi, sit. Sit, upi. Ya, vos qué vergüenza. Upi, sit, sit. Sienta el poquito. Ahí, eso. Sí. Sí. ¡Ae! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, no sé, se me imagina que a lo mejor no va a querer. Más allá de lo que vaya a suceder en el futuro de ustedes, acá nosotros estamos haciendo un paréntesis porque gracias a ustedes conocimos también a tu hermana y tu hermana necesita ayuda. Por eso, hoy día les pido que nos concentremos en poder ayudar a Maritza y que ojalá quiera recibir la ayuda que nosotros le podamos ofrecer. Ustedes se van a meter en esa van para poder escuchar. ¿Viene llegando? Ya. Ustedes vayan a la van, las cámaras adentro y estamos listos. Lo único que quiero es que acepte nomás y que diga que sí, que ya yo voy a estar más que feliz y ella no quiere conversar conmigo, no importa, pero lo importante es que ella acepte la ayuda. Yo sé que algún día voy a tener que hablar con ella frente a frente y espero que ese día ella esté bien. Logramos que Maritza, la hermana de la novia, llegara una vez más a la clínica veterinaria para seguir adelante con el tratamiento de su gatito. Ahora yo me acercaré a ella con la excusa de que traje a Upi, mi perrito regalón, para un chequeo médico. La idea es poder llegar a su corazón y convencerla de que inicie un tratamiento que podría cambiar su destino. Permisito. Gracias. Este perro no quiere más. No se ha dado cuenta de nada en la película. Viene por su primera vacuna, así que está más nervioso. Es que le tienen que poner la vacuna de la rabia. Sí, tiene seis meses. Mi niño, ¿qué? ¿En serio? Lo que pasa es que yo no leo muchas veces los Facebook. ¿Quién es su chancho, su hijo? Ah, su esposo. No te va a poner, sí, no lo va a poder ser. No le puedo creer. No puede ser, no. No, mire. Súper bien. Súper, súper bien. Sí, súper, súper. Ahí está el chancho. Sí. Chancho saca a pasear a las perritas, a las niñas. Sí, son las regalonas. Sí, son las guaguas a la casa. Nueve años ya de relación. Y anteriormente, ¿tuvo otra relación? Una vez estuve casada. Ah, estuvo casada. Pero me fueron infieles, así de chau. Era un hombre muy infiel. ¿Con distintas mujeres o siempre con una? Mi hermana. ¿Cómo su hermana? Ahora están viviendo juntos. O sea, no sé si se habrán casado. Porque yo, desde que pasó esto, yo me fui de la casa a vivir con mi mamá. Después fui a vivir con mi madre y lo dejé chau. Dije yo, no es mi mamá. Igual que doloroso separarse ha sido una hermana también. Porque después de tantas historias que me ha tocado ver, siempre, mire, siempre toda situación tiene dos versiones. Siempre es bueno escuchar también la otra versión, pero de la boca de la persona. Y le digo algo, sobre todo ahora. Mire, mire con lo que andamos. O sea, nadie tiene la vida comprada. Imagínese, imagínese, su hermana se muere. También es verdad. ¿Qué le pasaría a usted de no haber hablado o haberse por último dicho las cosas a la cara? Voy a pensarlo. Ese es un paso ya que lo quiero pensar. Logramos llegar al corazón de Maritza. Ahora viene la tarea más importante. Que reconozca su adicción al alcohol y que acepte nuestra ayuda. Pero la situación no será fácil. Porque también tendré que revelarle que es Fabiola, su hermana. Y quien hoy tiene una relación con su ex marido, la que está detrás de todo esto. No es casualidad que yo haya llegado con mi perro hasta esta clínica. Se va poniendo. Yo llegué porque estoy grabando mi programa Contra Viente y Mariano. Por eso estoy acá. Hubo una persona que nos escribió que más que casarse lo único que quería era que su hermana le diera la oportunidad de hablar con él. Ella sabe que existen heridas. Ella sabe que hubo errores. Lo único que quisiera es tener la oportunidad de poder contarle su versión a su hermana. Además, una vez que a ella la conocimos, ella nos habló de la vida de su hermana, de usted. Y hay una historia detrás de esto que está marcada también por el alcohol y por tantos dolores y tantos sufrimientos. Yo quiero poner a disposición suya el tratamiento que usted quiera tomar. Si en algún momento de la vida quiere tomar un tratamiento ambulatorio, internarse, hablar con un psicólogo, un pellet, lo que usted quiera. Pero queremos ayudarla. Queremos ayudarla para que se pueda recuperar. ¿Te puedo cambiar la mascarilla? ¿Te sientes que ya ha sido mucho dolor? Es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Yo le quiero decir que gracias a nuestros amigos del Centro de Rehabilitación Comunidad Resiliencia, comunidad terapéutica formada por profesionales y enfocada en la rehabilitación y tratamientos de personas con abuso y dependencia de alcohol y drogas. Le va a dar el programa que usted necesite. Así es que usted acuerde con ellos. Un programa que sea ambulatorio, que sea donde usted se interne, lo que usted quiera hacer. Lo que usted quiera hacer. Pero ahí va a encontrar toda la ayuda necesaria. Así que quédese muy tranquila. Y nosotros nos quedamos muy tranquilos de poder haber llegado hasta esta instancia, de poder mirarnos a los ojos y de poder darle las gracias por su testimonio valiente y darle las gracias por haber aceptado esta ayuda. Usted me decía que iba a pensar en la posibilidad algún día de conversar con su hermana. ¿Algún día? Algún día. Yo sé. Por ahora no. Lo sé. Lo sé. Tranquila con eso. Yo no la voy a presionar a eso. Yo acá tengo algo que quiero mostrarle. Y quiero que usted lo escuche. Porque se puede hacer el pie para que algún día usted reflexione. Mire. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Te deseo lo mejor. Y pedirte perdón. Me gustaría algún día poder abrazarte y pedirte perdón por haberme enamorado de tu hermana. Con el corazón uno no juega. No puedes jugar. Yo me enamoré. Y ojalá algún día podamos conversar. Puedas conocer a tus sobrinos. Y darte lo mejor. Las mejores bendiciones para ti. Te deseo todo el amor del mundo. Hola, Mari. Hermanita, espero que te encuentres bien. Bueno. Lo único que quiero es pedirte perdón por haberme enamorado de tu ex marido. ¿De tu ex marido de mi marido en este momento? Quisiera que algún día pudieras darme la oportunidad de que yo te conozca y que tú me conozcas a mí y explicarte lo que realmente pasó y no las cosas que te dijeron. No importa. Yo no se lo hago. Yo sé que soy. Lo que pasa es que yo no puedo perdonar. No le nace perdonar. No, no le nace. No le nace perdonar. Pero igual la voy a esperar. Quiero que sepa que la voy a esperar. Cuando ella quiera conversar conmigo, yo voy a estar ahí. Y si ella necesita ayuda, yo voy a estar ahí. ¿Por qué ser honesta? Sí, por supuesto. Este programa habla sobre realidades. Todas las historias que nosotros mostramos somos historias de verdad. Acá nunca hay un final escrito, nunca hay un... Y efectivamente, una de las posibilidades era que usted no quisiera hablar nunca con ella. No. Y es muy válido. Y acá nadie la va a forzar a nada. Pero ¿sabe qué? Igual sacamos algo positivo. Porque tras participar en este programa, usted se dio cuenta de que necesitaba ayuda para poder resolver un problema que la queja, que es el alcohol. Y eso a todo mi equipo y a mí nos deja muy satisfechos. Sí, no. Yo te respetaría también porque yo voy a poder ser otra persona. Para mi esposo, a su arte es un 10. Ese aceptó la ayuda. Ese era nuestro... Y eso para mí es lo más importante. Lo más importante. Igual me voy feliz. Feliz por un lado, porque ella accedió. Mira. Por lo menos dime un primer paso. Yo estoy muy feliz, Panchito. ¿Sabes qué? Toda la carga que me saqué de encima. ¿Por qué? Porque pude hacer algo por ella. Sí, ¿qué es eso? Hoy día conseguimos un objetivo, que fue el inicial, que tú nos pediste. Ayuda para tu hermana. Ayuda para tu ex señora. Misión cumplida. Esa misión ya está cumplida. Sin duda para Fabiola y Carlos, este camino ha sido mucho más difícil y duro de lo que imaginaban en un comienzo. Esta ha sido una historia que ha dado unos giros completamente inesperados y ellas nos han ido revelando de a poco su propia verdad. Hoy no va a ser un momento fácil. Les tengo que dar un anuncio que espero de corazón lo tomen de la mejor forma. Carlos y Fabiola. Pensé que cuando los conocí, yo les prometí, les dije que haríamos lo imposible porque tuvieran el matrimonio que siempre soñaron. Pero en ese entonces, nosotros no sabíamos toda la verdad. Y lo pensamos mucho con todo el equipo. Conversamos con profesionales que trabajan en rehabilitación de personas con alcoholismo. Es por eso que decidimos. Contratiento y marea Sin duda, para Fabiola y Carlos, este camino ha sido mucho más difícil y duro de lo que imaginaban en un comienzo. Esta ha sido una historia que ha dado unos giros completamente inesperados y ellas nos han ido revelando de a poco su propia verdad. Hoy no va a ser un momento fácil. Les tengo que dar un anuncio que espero de corazón lo tomen de la mejor forma. Carlos y Fabiola. ¿Cómo han estado después de todo lo que ha pasado en estas semanas? Yo súper bien. ¿Tú bien? Bien, porque han habido muchas cosas buenas. La principal, que mi ex esposa haya aceptado la ayuda de ustedes. Esa para mí, eso para mí me llena. Estoy muy agradecida de ti, Panchito, porque jamás pensé que ella iba a aceptar la ayuda. Le voy a dar su tiempo para que ella sane su herida y si quiere hablar conmigo algún día, yo voy a estar siempre esperándola. Con los brazos abiertos, de verdad. Yo espero que esa herida se sane y que ese momento algún día llegue. sin duda muchas personas en sus casas aún no deben estar completamente seguras de cómo ocurrieron los acontecimientos. Pero nosotros quiero que sepan que como equipo hemos confiado en la honestidad de sus palabras. Pero hace unos días ustedes nos sorprendieron con una revelación tú y a Carlos que jamás esperamos. Muchas personas que están en el alcohol no lo reconocen. A mí me pasa. El otro día yo me encerré en el alcohol. ¿Cómo? Estoy afectado por el alcohol. Llegué a la casa el otro día y tome. De verdad quiero que lo ayuden porque yo soy la que estoy sufriendo en la casa con los niños. Los niños están viendo mucho alcohol en la casa y yo no quiero que ellos tengan el mismo futuro. A pesar de que en un comienzo nos aseguraste que no tenías problemas de alcoholismo que eso era algo que habías superado lo cierto es que es una situación que sigue afectando duramente tu vida y de todo tu entorno familiar. De este momento de mi familia. Absolutamente. De mi familia. Y cuando y cuando tú Fabiola nos revelaste más detalles de lo que realmente estaba ocurriendo en sus vidas nos aseguraste que lo que realmente quería era que pudiéramos ayudarlos a superar el alcoholismo de Carlos. ¿Tú sigues creyendo que Carlos necesita ayuda para que puedan vivir realmente felices? Sí. Definitivamente sí. A mí lo que me interesa es que si él está bien toda su familia va a estar bien. Nosotros sentimos que en este minuto lo que ustedes necesitan es enfrentar esta enfermedad. Sé que cuando los conocí yo les prometí y les dije que haríamos lo imposible porque tuvieran el matrimonio que siempre soñaron. Pero en ese entonces nosotros no sabíamos toda la verdad. No lo queríamos decir tampoco. ¿Por qué, Fabiola? Porque igual teníamos miedo de que... ¿De qué tenían miedo? ¿De que no los apoyáramos? ¿Qué? No sé, es que había tantos problemas igual que de verdad no queríamos ponerle otro otro problema. Pero las mentiras tienen patas cortas. No le disculpanme, perdóname por no haberte hecho. Entiendo que para ustedes era muy difícil revelarnos también el real drama que estaban viviendo y les agradecemos por haberlo hecho. para nosotros también es muy complicado seguir adelante con este matrimonio. Y lo pensamos mucho con todo el equipo. Conversamos con profesionales que trabajan en rehabilitación de personas con alcoholismo. Es por eso que decidimos junto al equipo que no vamos a realizar este matrimonio. Se los digo con mucho dolor pero con mucha responsabilidad. Si ustedes se quieren casar lo pueden hacer. Nosotros no somos nadie para desprenderlos de ese sueño. Pero nosotros a partir de ahora damos un paso al costado con respecto a la celebración de un matrimonio. Sentimos que hay prioridades en su vida. Nosotros igual estábamos preparados para todo esto. Igual está la ilusión ahí siempre. Pero bueno si es prioridad que él esté bien para que nosotros estemos bien bien. Lo acepto. Nosotros te vamos a entregar la oportunidad de que puedas iniciar un proceso de rehabilitación. Nos comunicamos con nuestros amigos del Centro de Rehabilitación Comunidad Resiliencia Comunidad Terapéutica formada por profesionales enfocadas a la rehabilitación y tratamiento de personas con abuso y dependencia de alcohol y drogas. Ellos te van a entregar la posibilidad de que puedas realizar un programa con internación residencial o ambulatorio. El que tú decidas cuál de los dos quieres tomar. Pero te pido que realmente aceptes esta posibilidad Carlos porque queremos que realmente sean felices en un futuro. Lo voy a hacer Panchito porque yo quiero no estar bien para tener a mi familia bien. Yo creo que ya es el momento de poner los pies sobre la tierra y enfrentar la vida. Y la que estoy llevando amigo mío sabéis que es dolorosa. El trago. Nosotros queremos que ustedes cumplan sus sueños pero sabemos que hay prioridades que resolver antes. Eso sí Les vamos a entregar todo lo necesario para que ustedes se casen cuando ustedes quieran. aquí están sus trajes de novio. Muchas gracias. Acá están tus trajes de novio. Parche. Voy a esperar rehabilitarme y te voy a llamar a volver. Sí. Créanme que esto es súper valoroso para nosotros. Sí. Tener que hacerlo y tener que terminar esta historia de esta forma entregándote tu vestido de novio en tus manos entregándote tu traje de novio en tus manos y no poder ser parte de esta felicidad pero siento que lo más responsable que nosotros podemos hacer es entregarte a ti las herramientas para que puedas sanarte. Fabiola durante estas semanas que hemos estado juntos yo me he dado cuenta que tu vida ha estado marcada por el dolor. Por eso también queremos brindarte ayuda psicológica profesional. Gracias Panchito de verdad es importante todo esto para mí. Te gustaría también tomar ayuda psicológica que nosotros te ayudáramos en este camino. Sí. Sí Panchito sé que la necesito. Yo estoy seguro que nuestros amigos del Centro de Desarrollo Integral de Salud CEDIS que quieren conocerte y ofrecerte todo el apoyo que necesitas te van a ayudar en este camino. Mira en este centro psicológico la psicóloga clínica Pamela Soto te espera para poder empezar este nuevo camino. pero hay algo más Fabiola nosotros sabemos que por estar cerca de tus hijos preferirías trabajar desde la casa pero se presenta un problema porque en casi todo teletrabajo se necesita de una herramienta para poder trabajar desde la casa es por eso que quiero que afirmes tu vestido para ir a buscar este último presente. Uy para que puedas trabajar desde casa te queremos regalar un computador para ti muchas gracias pero este computador no viene solo no debes empezar a buscar trabajo porque nosotros hablamos con unos amigos que quieren que trabajes con ellos muchas gracias la empresa Orsan dedicada a los trabajos de call center te va a ofrecer un trabajo como ejecutiva de gestión telefónica donde vas a desempeñar de forma remota desde tu casa las gestiones necesarias para poder atender todos los casos que necesites atender muchas gracias van a tener una entrada económica para que tú tomes la decisión más aceptada yo creo en la rehabilitación por un lado igual me da penita que él tenga que irse un tiempo pero pero tú sabes que está enfermo sí entonces la pena hay que dejarlo por otro lado me da felicidad porque porque él va a poder sanarse y vamos a poder ser felices gracias Panchito de verdad el momento de despedirnos gracias por la confianza gracias por abrir su corazón gracias a ti de verdad estoy completamente feliz porque porque todas las cosas que tenía en mi corazón ya ya salieron y ya salieron esas cargas que tenía y me siento muy bien ahora Panchito tú has sido como un ángel en nuestras vidas te vamos a llamar un día y felices que les vaya bien muchas gracias cuídate y aquí te llamo gracias siempre cuídate Panchito gracias cuando nosotros comenzamos a grabar un capítulo nunca sabemos cómo va a terminar porque la realidad nos sorprende en cada momento es por eso que nunca pensamos en cerrar esta historia en un parque sin la ceremonia sin dar el sí acepto pero no sabemos lo que va a suceder con Carlos y Fabiola solo sabemos que les hemos entregado las herramientas necesarias para enfrentar el futuro y ser profundamente felices hoy fue un capítulo distinto pero así es la vida llena de sorpresas lo importante es que los novios de esta noche van a tener las herramientas para poder resolver sus conflictos y cuando estén preparados puedan cumplir el sueño de casarse así termina este capítulo de Contra Viento y Marea buenas noches y nos vemos la próxima semana Contra Viento y Marea por los años que quedan solo sé que te amo quédate, quédate contra mí Contra Viento y Marea por los años que quedan con el pasar de los días Carlos tomó la decisión de internarse en una clínica de rehabilitación donde ya lleva más de un mes de terapia tratando su alcoholismo Naritza también aceptó nuestra ayuda y su gatito está siendo tratado por Petitinae solo sé que te amo que va a dar que va a dar junto a mí que va a dar que va a dar junto a mí que va a dar que va a dar que va a dar Gracias.